Charinggan 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 Uy, empezó a la lucha Y bueno amigos Bienvenidos a una en una pokeparada Estamos en una pokeparada y están dentro de este Pikachu y es por un lazo en la rampa quienes serán los próximos oponentes para el equipo de Dragon Ball y ahora estoy en desventaja porque el Lane y mi Agusterio van a ser equipo y yo seré solo en el equipo de Dragon Ball así que va a ser más difícil cuando el equipo de Dragon Ball se enfrente a los pokemones Vamos a ver quién gana Defiende los cítulos en pareja con Lane Ya, después tenemos los cítulos de Lane ¿Y quiénes te dan primero? ¿Quién es ese cabrón que está en la foto? El niño, ¿no es Ash? Gringo Ahí está ¿Y todo campeonazo Vegeta, Pe? ¿Qué le parece? Es que el campeón, pues para ser campeón tuvo que pasar por muchísimos años de entrenamiento ¡Oh si es insectos! Ok, ¿Viste? ¿Está primero PCC campeón, si o no? ¿Qué tal ese equipo de Lane? Vegeta, Goku y Broly ¿Qué tal? Indestructible, si o no No Estaba la pájara pinta en la sombra del verde limón Cuando la Pico picaba la rama Cuando la Haga recoge una flor Bueno ahí está El equipo de Dragon Ball Vamos a la entrada porque la gente ya ha visto la entrada de Dragon Ball Y quieren ver la entrada de Los pokemones realmente ¡Pikachu! Ok, vamos a ver cómo no Ok, vamos a ver cómo no Esto también con una pelea con Bulma dice Ah, viene la ropa rota porque está peleando con Bulma dice ¡Pues miren! El cumbión ¿Dónde está el celular o no? Dale, ponlo rápido, ponlo rápido el cumbión de la cumbia ¿Qué? ¿Giren está ahí? ¡No hay celulares! ¡Por favor pongan el cumbión de Giren! ¡No hay celulares! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja! Yo sé que mucha gente Estaba esperando el regreso del GANS! ¡Yeeeee! ¡Ahhh! Recuerden que la cumbión nunca muere ¡Oh, veo que ahora! ¡Ja, ja! ¡Todos saquen los celulares! ¡Todos saquen sus celulares! ¡Y pongan ¡Al unísono la canción del marcianito 100% real! ¡No sé! ¡La descadera de Kiren no miente! ¡No miente! ¡Y yo puedo acabar con todos mis cumbios Pokémones! ¡Vamos! ¡Se muestra en el verdadero poder de la cumbia! Ok Ahí está De regreso el gran marcianito 100% real no Feiji ¡Chiren! ¡Chiren! ¡Hazme viejo Chiren! ¡Ajá! Me gusta el hielo pero creo que no tengo genitales ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, vamos a la entrada porque, bueno, aunque la gente ama la entrada de Kiren Todo... ¿Qué suena? No sé ¿Ya duele? ¡Y sigue! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡Ahí está! ¡No duele! ¡No duele! ¡Ahí está! ¡Vamos a calmarlo! No sé por qué entra solo la perra esta Pokémon Son Sí, porque se enfrentará el equipo... ¿Qué equipo son? ¡Ahí está! Vamos a ponerle música de Pokémon, ¿ok? ¡Qué rica la arena! Los de no salen, vamos a ponerle ¡Tengo que ser siempre el cabrón! ¿Ya es inglesazo? ¿Ya es inglesazo? No sé ni un puto... ¿Y un personaje? ¿Y un personaje? Creo que ya se dan este... ¿Extincción? Creo que ya se dan extinción Ahí está, se apagan las luces Porque recién salen de sus pokebolas El equipo... ¿Qué Pokémon es? Yo solamente vi Pokémon en la primera temporada nada más Me parecían chéveres los diseños de los primeros Pokémon Luego los otros Pokémon me parecían raros No me gustaban Hasta Cyndaquili... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y le pide Pikachu! ¡Y le pide Pikachu! ¡Y le pide Pikachu! ¡Y le ve んitas! ¡Y le Pide Snorlabs! ¡Y le Pide Snorlabs! Y esto todo... Parece puto a nadie ¿No es de Menito? ¡Ahí es de Venito! ¡Ahí está! ¡Falto un gato! Y mira ¿Te gusta tocar la trompetaza? A vos dos cabros que se van a grichas ¡Ahí está! Ahí está El detective Pikachu Chuchu no lleva solo a la arena, llega con el Snorlax y llega con el Charizard Snorra siempre comiendo y seguro que Chuchu Mira, 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 mira Ahí está, ahí está Charizard No importa, yo a la cabre, ponga esta palita cochinada, cuando reciba mi gran pisotón, mata insectos Ok, se mete la mierda de Charizard, el combate nunca tendrá fin, al parecer Ahí está, el me ha eliminado, escuero, escuero Mierda Tendré que volarme primero al pendejo de Charizard, creo, antes de acabar con este Escuero, escuero Ahí sí Vete aquí cabrón Mira la perra Puta madre, el super botazo en la cara a Vegeta Ahí está Si se fuera a venir a joder, no hace nada, ¿no? No hace nada, ¿no? Ahí lo le busca en realidad, le da, el gran Rory Está escondido, está escondido en la perra esta, mirá Venga, voy a llevar 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 El Rory es indestructible, ¿no? 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 Creo que el equipo de Dragon Ball se va a la victoria Venga la perra de Charizard Fuera mierda ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿No lo tienen ahí ocupado a Charizard? ¡Oh mierda! Vale, contaba en 6, cuidado, Broly ¡Qué cagada! ¡Uy, me desarrí, pero estás jodiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Broly! ¡Broly, no! ¡Llega tiempo! ¡Uy, qué se me caga la mierda el Charizard, mirá! ¡Oh, qué perra! ¿Cómo joden las Pokémonas, no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si no dejas de joder! ¡No, mira, no tramposo! ¡Je, je, 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 je! ¿Y cómo se arrastra con una bucaracha las... ¡Cuera, escuela! ¡Cuera! ¡Vamos, levántalo, pendejo! ¡Vamos a eliminar rápido! ¿Sabías que Broly, canónicamente, es más fuerte que Goku? ¡Oh, yo no! ¡Ya no he visto la película! ¡Salve, finisher! Ok, finisher de Broly, ¿de acuerdo? ¡Vamos a violarnos, escuela, escuela! ¡Mira, bloqueó! ¡Bloqueó el finisher! ¡Y rápidamente buscó el relevo! ¡Fuera, mierda, güey! ¿No puede dar el relevo, Squaro? ¡No! ¡No! ¡No me voy a dar el relevo, eh! ¡Robo el relevo, pues! ¡No! ¡No! ¡Ahí, mira! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Norque pondré! ¡Norque Looks! ¡Norque the £30, Tyler! Oh, wait! ¿Y cae de pompas a gallinas? ¿Así me queda ganas, eh! son capaces de mantenerlo afuera ahí al río vamos a caer zapatillazo y lo metió en el inverno y le sigue dando tiene un aconsejazo y no se viene de curación y viene de cuarenta y el hombre que tiene que contar es vamos a calmarlo vamos a limitarlo espera mierda ah la menos fuerte la snorla dilato finisher finisher para snorla L1 me imagino que vamos a hacer snorla no sabes quien es este funciona caña y le pide el relevo el chary ahora que haremos el relevo de snorlax 1 2 y como es esto si funciona como has entrado jajajajaja jajajajajajajaj大家 p 폭je de kick No hace nada al menos, está ahí cagado El detective Lo cagaron a Squadron ya Muchos juegos de Squadron, no? Lai me ignora, dice Ya lo calmaron ya Próximo directo Squadron vs. Carlos Bustillo Dice ah porque Lo está cagando Por favor tienes que retirarte amigo Mira, mira, mira Y mira que hace Snorlax amenazando que se acaba todo aquí Toma mierda Puta, tu me rompe cuellazo, mira Toma mierda Tu me rompe cuellazo para bro, se agarró sangre Bo Ahí está, vegueta, veguetina ¿Qué es esto? No sé para quien trabaja Nunca he visto un combate como este Veo Vamos a calmar la calamardo ¿A calamardo? No, mira que chica la Puta, a ver como joda la cherry salsa, weo Jajaja Que es esto, bruca? Está sacando brocolio ¿Brocolio? Que mierda No joda No deja de joder Es cuadro, no? Mierda Es esta huevada, oye Está pintando ¿Qué cuadro? Que tiene Pikachu Que tiene Pikachu Ve, no jodas No jodas Oh Casi, divina cabrón ¿Eh? Fue inamovible 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 Puta madre Ya hice el de mierda No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Que masura, weo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esa mierda? Que bebe jaja, jaja que es esa huevada se va a su casa y se hacía jaja que es esa huevada jajaja licharizarse esta ja ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya se fue la mierda! ¡Y voy a poder ir a la cumbia, weón! ¿Ya no? El poder ir a la cumbia acabará con toda esta mierda, weón. El poder ir a la cumbia pondrá en orden todo esto, weón. Nadie quiere recibir el poderoso baile de la cumbia. ¡Mmm! ¡No creo! ¡Es cuero! ¡Mira, ya aprende a bailar! ¡Puta madre! ¿Cómo cae? ¡Cuero! ¡Me lo quiere caer! ¡Oh, mierda! Vamos a ver el poder de la cumbia es cuero, ¿de acuerdo? ¡Me lo equivoco! ¡A la mala! ¡¿No se puede caer? ¡No se puede caer! ¡Se sube más el jugador! ¡La cagada! ¡Uy, nos ganan la paga! ¡No, no se puede caer ayer, venga! ¡No! ¡Nadie podrá! ¡Nadie podrá con el gran combazo! ¡No me pudo! ¡Ah, mierda! ¡Me está que saca de mierda! ¡No jodas! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Se glitchó y me lo cagaron a Charizard, weón! ¡Y ahora, ah, prueba! ¡Oh, mierda! ¡El compaso de la cumbiaza, weón! ¿Estás loco Charizard desde que lo violaron, no? ¡Ay, miren lo que hace Vegeta y Cristina! ¡Ah! ¡Ya hay rendición! ¡Ya hay rendición para Charizard! ¡Busca! ¡Busca el relevo, escuelo! ¡Puta madre! ¡Entre la cumbia, weón! ¡Apenas de reír! ¡Eví una jovenza! ¡No espera nada, no! ¡Y todo cumbiaza te va a salvarlo, weón! ¿Qué es esta weón, weón? ¡A ver, ahí le golpeaste, weón! ¡Cuidado, cuidado, carajo! ¡Cuidado, cuidado, carajo! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Mira la mierda esta! ¡Jajajajaja! ¡Armorazo! ¡Mira lo que vamos a hacer, espera, espera, espera! ¡Jajaja! ¡Puta madre, weón! ¿Qué es esta weón, weón? ¡No sé ni quién debes pelear con el Kingman! ¡Jajajaja! ¡Puta, padre! ¿Qué es esta weón, weón? ¡Finisher de Charizard, no jodas! ¡No! ¡No! ¡Cumbres a Irene! ¡Un caroto de mierda! ¡Eh! ¡Un caroto! ¡Ole, la cara! ¡Es el joven super este mierda que tiene, weón! ¡Jajaja! ¡No hace nada o no hace nada, weón! ¡Joder, joder! ¡Pero hace ni mierda! ¡Eh! 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 ¿Ves a uno que me parece Gini, weón? ¡Qué cagada, weón! ¡Mira lo que hace! ¡Se acaso Gini en tanta mierda, miren! ¡Ahora sí! ¡Jiren está sumamente agotado! ¡Ey! ¡Se cagó los dos, weón! ¡No! ¡Pues se está mirando a Jiren con aquel apardazo! ¡Pum! ¡Ey! ¡No se trae Jiren, weón! ¡Están muertos los dos, los cagados! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí ya! ¡Bien! ¡Nuerle, vas! ¡Snorla, weón! ¡Está mal! ¡Qué mierda es esto! ¡Mire! ¡Cómo jode la perra esto, weón! ¡Y se corre! ¡Pasame! ¡Jajaja! ¡Está mal! ¡Jajaja! ¡Está locazo! ¡Jajaja! ¡Muere, mierda! Que vas a hacer otra, que vas a hacer la copia Ya nunca me iba a venir ¡Qué horror! ¡Qué horror de lo que me ocurre! ¿Qué horror de lo que me ocurre? ¡Jajajajaja! ¡Me quedo cagado! Qué toman ¿Por qué sonó la campana? ¿Ah? ¿Por qué? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Te lo cagaron? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! jajajaja lo que tengo que dar la barraza jajajaja cáabe de pica...a que es el pikachu mami..cabe de pichu cáabe de pichu...cabe de pichu...cabe de pichu solo funciona ese huevo jajaja ah no ya se eliminaron creo ya, no puede ya como estan eliminado puedes darle a la cero a ver que caro a ver ahi a ver tu puedes mover ahi? no puedes mover ahi no puedes mover ahi? no puedes mover ahi? no puedes el mio mi mando creo que si podia esperate mira que viene lo que hay hecho uy no joda weon tu me rompe cuellazo weon a ver que creo que se puede que no? no se inicia que mierda no se puede carajo uy no puedo salir ni puedo salir tampoco a ver si mira lo que hay de Charizard weon se dio le golpe todo a Charizard ahi a ver la picacho ah si no? es una weon esta pelea ahora si es el turno de Jiren es el turno de Jiren amigos el gran turno de Jiren esta caen esta caen a la gente esta caen a la gente al publico puta madre no joda que es la que es eso? no se deja 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 no se está no se deja que es que es? que es? que es? puta madre weon se casas? se casas? y se casas? el equipo de dragombola vamos a hacer las cumbias weon no se ha llegado Goku que es esta bebada weon chees mira mira que va a hacer un pikachu un pikachazo le mete de nuevo un revuelto es dobro es uno es mas de ventaja que que se canso y tiene tanta pendejada que lo eliminaron a pikachu lo se de esta abajo puta madre como fue esta weon de norland no se que te viole snorlax okey lane ahhh que rico muy bien ahora snorlax tienes que violarte la poeta del lane mierda ahora mira esta doler ahhh mierda que tal lo que hace es mi super movimiento weon mira me morirás muy bien ahora acabado con las dos putas mas putas de todas las chicas pokemon espérale que te parece este super movimiento de GRAN JIREN ahhh acabé con las dos que te pareció eso eh dime que te pareció eso que caras de que caras de que caras de todo pero no pika chono puta no jodas chaisa de mierda me metes pero no me esta cagando arriba aaaahhh No mames Ya voy a acabar, voy a eliminar a mi pendejo ya Un chaval Si, es cuero caro, es cuero, no? Que con sangre esto es una malicidad de cariño ¿Curto? ..!! ¡Mirá el árbitro, mirá el árbitro! ¿Lo tienes que ir a acopar? ¿Cagate loco? ¿Está parando acá? ¿Vas a la cumbia? Mierda Mierda Si, yo también quería luchar al árbitro Cagado, ¿no? ¿Qué pasa aquí, weón? Muchos jueves, Snorlax, ¿eh? El combo, el combo de la cumbia Puta madre, ¿cómo cago el cumbión, Snorlax, weón? ¿Qué, Galuca, ganaste, weón? ¿Cómo jode Charizard, no? Ve No, pica de chingres Que mierda, weón, ¿qué es esto? ¿Que Pikachu es el ganador? ¿El ganador, no? Nunca va a caer esta mierda, weón Todos están hechos mierdas ya ¿Qué Pikachu? No sé No se mueve el Pikachu El peo está analizando todas las comu Riley detective Puta madre ¿Ves el peligro? No, la mierda Oiga, de nada de allí, bolvón. Y me indica ¿sabes que el Goku? ¿Sabes cara de Goku o no? Lo cagado, bolvón. A la mierda. Ok, ahi esta, vamos a acabar rápido con Pikachu, de acuerdo, descate wey, que huevada es esta mierda hoy, no tiene fin en esta mierda y Pikachu esta enterito, y Pikachu esta enterito, vamos a cagarlo con siempre el movimiento de Goku, un Kamehameha, ok? ahi esta, un Kamehameha, ya esta, oyeron, 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 que Mio Charizer se le mucha pegue, si ese fuera palsalla, ya no iban ganao, oyeron, oyeron, mire con otro Pikachu, Dios que querzaso odion, mendadis. Que carajo work Pikachu, hiba, muta radio rlle, porque el Pikachu esta enterito, es como ¿Como moleca? ¿Quién puede estar? ¿Norlax? Yo no ¿Quién es el Norlax? ¿Atrecht? ¿Atrecht Pikachu? ¿Con ustedes? ¡Era, era! ¡Era, escuero! ¿No tiene fija esta mierda ahí? ¡Ah, sumale! Ponle la bota en la cara Ponle la pezuña ¿Una suñada? ¿Que Pikachu no está? ¿Está muerto? ¿Los han cagado? Ahí está la mierda Ahí está la mierda Ah, le han ido a poner un rumbanazo ¿Y rumbanazo? ¿Qué cagada Pikachu, ah? Ahí está Vegetta va a caer gente Ahí está, la bolsa que caga todo, ¿no? Ve ¿Y vos está el ladro? ¿Y es que el ladro? Jajajajaja Y se vea la navegueta ¿Ole funciona animando? ¿Qué? ¿Qué? Yo no estoy jugando, bro Nooo! ¿Qué? ¿Estás animando? ¿Bro? Yo no estoy jugando Yo no estoy jugando, bro ¿te juegas solo? jajajaja no estoy jugando, mirale ¿tú estás jugando normales? yo sé si me doy el cuento jajajajaja si me doy el cuento no puedo jugar mirale los vamos solas a ganar que mierda ahí está mejor para que caiga con sabana de eso por todas el super bombazo amarillazo ya rhyme jajajajajajaj pero ¿te descargas ahora ? ah bueno está acabado ah y ahora mi pikachu ya carajo ya nos caen a ver esta bebitina que no esta puto ya esta full beta esta enterido no quien gana la pelea quien dice que gana la pelea vamos a comentar la pelea ok encontramos al gran Charizard enfocando sus pezuñas en romperle la armadura bueno ya esta rota lo que queda la armadura de Vegeta cuales son los grandes movimientos devastadores finiquitivos y especiales de Charizard de repente impactrueno tal vez bueno Vegeta le da el relevo a Kakaroto piensa que claro mira es el dios dragón no y recordemos todos recordemos todos de que Charizard había muerto en el real rambo de pendejadas pero juntamos las 7 pokebolas o mejor dicho las 7 pokebolas del dragón y revivimos a Charizard y es por eso que lo tenemos aquí en el combate pero cuesta mucho eh cuesta pero llegan a Charizard se fue la mierda a Charizard y queda Snowlocks y es y es un pozo y es y es y es y es y es y es yo voy a hacer Pikachu yo voy a hacer tu piqueta tu que me vas a hacer? Pikachu yo voy a hacer despues de para alla quien quieres ser snobman? si tu eres el 3 ya tu eres el 3 si es snobman ya el 2 no si ya soy piqueta tu eres pikachu cual era? no sigue sigue si eres si pikachu 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 es eso llave pero acabo de venir a joder a pikachu y acabo quedo muerto en la vista mirad mierda brocoli de mierda creo que me joda no? broli despues que lo eliminan en estos casos queda pikachu no pasa y mira que queda y mira que queda bro queda pikachu que queda? que queda? que queda? que queda? poma mierda jajaja le abre el compas a pikachu a la detective pikachu de hecho y ahora super impact ruenazo y ahora super impact ruenazo y ahora super impact ruenazo uy pataba la cabeza estaban a hacer mierda lo bloqueo bro lo bloqueo ah? ese broli tiene los zapatos del guasón ay no? que rica que esta la pikachu hasta el pelo tiene el guasón que rica que esta la pikachu no? que rica que esta la pikachu no? que rica que esta la pikachu no? si? si? le cojo uno cae para otro y nos van a cagar a otro todo quiere violar a pikachu mira esta pikachu mira esta pikachu como un kamehameha la violación de pikachu eh? mira esta jodiendo a pikachu y lo paqueteo mira lo paqueteo mira y lo elimina pero la paqueteo mira pero la paquetas no pueden permitir eso Paqueta le gritará en la cara que nadie toca su vulma Ahora sí, de acá llegaste Pikachu Nueva el super... GOLPE PAQUETA GOLPE PAQUETA No jodas Yo No jodas Estás loco Pikachu Te quiero investigar Te quiero investigar, estábjado a todo Tiene fish y no lo usa Tiene fish y no lo usa Tiene fish y no lo usa mirad Eh, 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 eh Tira el motel Y lo paquetearon No me chico No sufrimiento Tiene fish y leave Y no funcionaba, sab obsc Y no funcionaba sab Pikachu hay que reconocer que es justo un digno oponente de mi gata pero hasta aquí llegaste cuando pruebes el chicchi del super lo vegetoso seguido del super pisoto mata a los detectivos Pikachu Pikachu que ganada Pikachu nos queda todo si no lo que ocurre jajaja que agada je jajaja le va paquetea que caga le va paquetea jajajajajaj le ha cacrates las picachuchas la picachucha ay no funciona negocio ¿Cómo vas la corto? No, pusieron el reboto No, no, no No pusieron el reboto No pusieron el reboto No pusieron el reboto No lo entiendo Ya, mucho guapo Si va a hablar Mucho guapo Pikachu Ahora si, la tercera es la vencida El tercer chik chik de la mierda Ok Prueba esto Pikachu Murilos Cuando pruebes el super golpe Vegeta Seguido del gran Descomunal devastador Mierda Lo bloquea Lo bloquea Lo bloquea todo Todo, todo ¿No? Está loco Pikachu Está loco Pikachu Está loco Mierda el paqueteo El paqueteo Cagaba Pikachu, ¿no? Mira la cansadita Fuera mierda 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 la pica cagada Mierda la pica cagada Como 50 mil finish ya No como ser uno De Pikachu Mierda la pica cagada 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 Mierda Chau Mierda la pica pica Mierda la pica cagada Mierda la pica zkk ierra la pica No te cagado mi pordazo ...tengo aqui un pouco de nođé No te cagado mi pordazze No te cagado i pordazo No te cagado No te caes a na puta Te ya naruto ¿Qué? 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 ¿Tú vas al lado? ¿No funciona ahora? ¿Qué? 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 ¡Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Y Pikachu te queda el último, no? ¿Qué? 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 ahí está, y todavía ganadores y Jiren eso, nada Jiren no sacaron a Vegeta pero si bien hecho y bueno que Andy gastó su tiempo y lo cubrió nomás ya está, manda victoria el triángulo y el redondo no funcionan pero defiendan los sitios de pareja ustedes yo voy a hablar con alguien no, con este juego ¿ya no hizo el costo? me escribió la huevona